Porque cuando ustedes se olviden de Bronco, Bronco ya no cantará jamás ¡Pisa! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Que no tengo penas, pero tú no sabes, pero ni te enteras Que este dolor es inmenso y que me quema Y colgaré por ahí, por ahí, mis botas y mi sombrero Hasta que tú regreses y me digas te quiero Te buscaré por ahí, por ahí En bailes del mundo entero Y si vuelves conmigo Voy a cantar de nuevo Vuelve conmigo para volver a ser el mismo que fui yo ayer Vuelve conmigo para poder cantar de nuevo por ti mujer Si estás escuchando mi canción alegre Piensa y comprende que tan solo estoy actuando Porque esto es mi vida Luzes y escenarios Voy a dejar de cantar si es que tú me olvidas Y colgaré por ahí, por ahí, por ahí, mis botas y mi sombrero Hasta que tú regreses y me digas te quiero Te buscaré por ahí, por ahí, por ahí, en bailes del mundo entero Y si vuelves conmigo Voy a cantar de nuevo Vuelve conmigo para volver a ser el mismo que fui yo ayer Vuelve conmigo para poder cantar de nuevo por ti mujer